Hace 18 años que salió esa deuda que nosotros la venimos reclamando, en la cual me entregaron los títulos, los bonos de cancelación de deuda, de acuerdo a la ley de la 46.46, pero ya se le vencieron e hice una presentación al ministro para que me paguen efectivo, en la cual contestan de que la provincia no se encuentra en condiciones de pagar esa deuda. Así que por eso terminé de encadenarme, porque una vez por todas me paguen en efectivo, porque uno puede decir que los compañeros hayan cambiado a lo que tienen y le están dando una miseria y se aprovechan de la necesidad de la gente. Ahora, ¿por cuánto tiempo o cómo vas a efectuar este reclamo? Bueno, no, yo me voy a quedar acá todo el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno me pague, pero de todas formas, el 13 de marzo son las elecciones, pero no es que tengan que hacer política con ellos, porque ya pasaron 18 años, pasaron muchas elecciones y todavía seguimos reclamando esta deuda. Lo que pasa es que yo les digo que si no tienen plata, que no roben tanto y que paguen la deuda que nosotros venimos reclamando.